Hola, existe en Colombia la ley 1341 del año 2009 que contempla los derechos y deberes de los usuarios. Esta ley fue creada para determinar el marco general bajo el cual se regirá en el país el sector de las TIC. Algo muy importante que se encuentra en esta ley es el artículo 53, el cual determina que se reconocerán 14 derechos a los usuarios. Adicionalmente, el Congreso de la República recientemente aprobó la ley 1978 de julio 25 de 2019, la cual tiene por objeto la modernización del sector TIC. Veamos en qué consisten los 14 derechos de los usuarios. 1. Elegir y cambiar libremente el proveedor y los planes de precios de acuerdo con lo autorizado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC, salvo las condiciones pactadas libremente en el contrato, las cuales deben ser explícitas, claras y previamente informadas al usuario. 2. Recibir de los proveedores información clara, veraz, suficiente y comprobable sobre los servicios ofrecidos, su consumo, así como sobre los precios, de manera tal que se permita un correcto aprovechamiento de los mismos. 3. Este numeral fue modificado por la ley 1978, la cual expresa que las condiciones pactadas a través de sistemas como call center, les serán confirmadas al usuario por escrito, en medio físico o digital, de acuerdo con la elección del usuario, en un plazo no superior a 30 días. El usuario podrá presentar objeciones a las mismas durante los 15 días siguientes a su notificación. 4. Ser informado previamente por el proveedor del cambio de los precios o planes de precios previamente contratados. 5. Recibir una factura por cualquier medio que autorice la CRC y que refleje las condiciones comerciales pactadas con el proveedor del servicio. 6. Obtener respuesta efectiva a las solicitudes realizadas al proveedor, las cuales podrán ser presentadas a través de cualquier medio idóneo de elección del usuario, aprobado por la CRC. 7. Reclamar ante los proveedores de servicios por cualquier medio, incluidos los medios tecnológicos, y acudir ante las autoridades en aquellos casos que el usuario considere vulnerados sus derechos. 8. Conocer los indicadores de calidad y de atención al cliente o usuario registrados por el proveedor de servicios ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones. 9. Recibir protección en cuanto a su información personal y que le sea garantizada la inviolabilidad y el secreto de las comunicaciones y protección contra la publicidad indebida en el marco de la Constitución Política y la Ley. 10. Protección contra conductas restrictivas o abusivas. 11. Trato no discriminatorio. 12. Toda duda en la interpretación o aplicación de las normas y cláusulas contractuales dentro de la relación entre el proveedor y el usuario, será decidida a favor de este último de manera que prevalezcan sus derechos. 13. Se informará al usuario sobre los eventuales efectos que genera el uso de las TIC en la salud. 14. Se promoverán las instancias de participación democrática en los procesos de regulación, control y viadurías ciudadanas para concretar las garantías de cobertura, calidad y mantenimiento del servicio. Ahora, ya lo sabe, tiene 14 derechos que le ofrecen las leyes mencionadas. 14. Se informará al usuario sobre los datos. 15. 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 Se informará al usuario sobre los datos. Gracias por ver el video